Arriba, arriba hay otro, arriba hay otro. Arriba ese está el otro. De vuelta. Arriba de aquel está el otro. Y desapareció, boludo. Desapareció donde estábamos filmando, apareció allá. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mirá, lo tengo. Lo tengo filmado, boludo. No, 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 no. ¿Querés apoyarte en mi cabeza? Vení, vení, vení. Son tres, boludo. Ahí, ahí se fue. No, ahí está, boludo. Ahí está, ahí está, ahí arriba. Se fue recién, ahí está. Medio nublado y aparece y desaparece. Mirá, ahí está de vuelta, ahí está de vuelta. Ahí está, ahí lo tengo, lo tengo.